Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Tami y hoy les traigo el tutorial de Standing Next To You, la parte del Dance Break que me habéis pedido muchísimo. Ya sabéis que el Dance Cover ya está subido en la parte de Shorts, en este mismo canal. Quería deciros que muchísimas gracias por haberme acompañado este año entero conmigo. Espero que gracias a este canal os hayáis aprendido muchos bailes y espero que sigamos todos juntos para el siguiente año 2024. Como podéis haber notado, este micro es nuevo y lo estoy probando por primera vez en este vídeo. Así que si se escucha demasiado mi respiración o hay algún fallo, pido perdón de antemano. Vamos a ir mejorando las cosillas, ¿vale? Este tutorial va a estar en modo espejo, así que si yo levanto esta mano derecha, tú también levantas la mano derecha, ¿vale? Sin más rodeos, vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar desde la preparatoria hasta la primera parte que sería toda la de ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta, hey, tu-tu-tu-tu-tu, ¿vale? Ahí hasta ta-ta-ra-ra-na. Bien, entonces, venga, vamos a comenzar con las piernas. Abrimos la derecha, izquierda, vuelve, ¿vale? Derecha, izquierda, derecha, izquierda y vuelve. Si os fijáis, solamente estoy apoyando el talón, ¿vale? Delante, atrás y las manos van a ir aquí en la parte de la cintura, ¿vale? Como agarrándome el cinturón y los hombros van a hacer como un giro, así, ¿vale? Desde la izquierda, giro hacia adelante y vuelve. Y la cabeza acompaña también un poco, ¿vale? La intención, mira, me voy a acercar un poquito y sería giro, así, ¿vale? Como un circulito. Mientras que hacemos lo de las piernas. Sería ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta. Bien, después de haber vuelto, vamos a hacer este molinito, ¿vale? Con las muñecas, o sea, muñecas juntas y molinito. Hasta, digamos que es como un medio círculo, hasta abrir lateralmente los brazos, ¿vale? Sería ta-ra-ra-ra-ta-ra-ta. Y cuando hemos vuelto y hacemos el molino, cuando vamos a abrir los brazos, flexiono las rodillas, porque aquí es cuando voy a coger el impulso para saltar, ¿vale? Entonces sería cinco, seis, siete, ocho y... Todo eso es rápido. Después del ocho y, ahora vamos a, solamente las piernas, vamos a saltar hacia el costado, ¿vale? Levantando esta pierna. Luego apoyo nada más que la puntita del pie y me impulso para hacer así, ¿vale? O sea, de aquí, patada extendida hacia el lado izquierdo. Mientras que, si os fijáis, la de base se ha movido hacia atrás, ¿veis? Entonces sería, después de ta-ra-ra-ra-ra-la-la-la, salto, apoyo y patada. Es mínimamente, porque esta parte es muy rápida, pero yo al principio cometía el error de hacer así y directamente hacer la patada. Y eso no queda tan estético, ¿vale? Queda muchísimo mejor cuando haces el saltito, apoyas y de ahí haces la patada ¿me explico? entonces, los brazos en ese momento esta va a estar libre, o sea, puede estar o relajada o agarrada aquí en la cintura y esta va a hacer un medio círculo hasta este lado más o menos hasta la mitad, ¿vale? con el puño no completamente cerrado pero relajado, ¿no? como un puñito relajado de aquí sería medio círculo y cuando vas a apoyar el pie es cuando esta mano hace ¡pa! ¿vale? codo flexionado, de aquí ¡pa! ¿bien? entonces vamos a hacer repaso desde el principio 5, 6, 7 y 8 y 1, 2 muy bien después de 2, esta pierna va a traer así, hacia el lado hasta quedarme de frente con las piernas abiertas y este brazo va a ir de aquí abajo a hacer 1, 2, ¿vale? es decir, de aquí abre, vuelve y abre ¿vale? pero hacia arriba 1 y 2 mientras que la pierna simplemente hace 1, peso para la derecha cierra y de nuevo ¿vale? hacia la derecha entonces sería ¡ta! ¡ra! ¡ta! después del ¡ta! ¡ra! ¡tiro! ¡ta! ¿vale? vendrían solamente las piernas este movimiento ¿vale? que se utiliza mucho en los trens y tal pero va a ser con las piernas más abiertas digamos que después del ¡ta! ¡ra! ¡tiro! ¡ta! la pierna esta la derecha va a apoyar y va a abrir de esta manera ¿vale? o sea, sería punta aquí en la derecha y la izquierda talón luego se juntan las rodillas hacia adentro se meten y hace lo mismo pero del otro lado ahora esta es la punta y esta es la que apoya el talón o sea, que está en flex es siempre al contrario cuando esta es punta esta es flex cierro ahora esta es punta esta es flex cierro y así ¿vale? ¡ta! ¡ra! así ¡pa! 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 y ahora lo único que tienes que hacer es agregar la intención o sea, de aquí como como un poco el desplazamiento ¿sabes? así de aquí vamos a hacer uno y cuando vamos a hacer el lado derecho ¿vale? esta mano está en la cintura la otra extiendes el brazo con la palma de la mano mirando hacia arriba ¡ta! ¡da! y te agarras la cabeza como si te fueras a poner un sombrero vamos a hacer el repaso desde que hemos hecho el salto apoyo salto pierna y ¡ta! ¡ra! ¡ta! ¡ra! ¡pum! y ¡ta! ¡pa! cuando hacemos ¡ta! ¡pa! si os fijáis si yo tengo las piernas así cuando me pongo el sombrero se cierra de forma paralela ¿vale? no hacia adentro sino ya recto hacia adelante vamos a hacer el repaso desde el principio ¿vale? desde ¡ta! ¡ra! ¡ra! ¡ta! ¡ta! ¡y! venga 5 6 7 y 8 y 1 2 3 y 4 5 6 y ahora para completar el 8 ¿vale? si estamos aquí vamos a llevarnos la mano derecha hacia donde está la izquierda me traigo conmigo la mano izquierda se queda aquí como en el hombro derecho y el brazo derecho me voy a ir a la pelvis vamos a bajar flexionando y ¡pum! hacia adelante ¿vale? tipo Michael Jackson ¿no? entonces si estamos aquí sería ¡ta! ¡ta! ¡ra! ¡ta! pelvis hacia adelante y ahí sería el primer 8 ¿vale? la primera parte bien hemos terminado el ¡ta! ¡ta! ¡ra! ¡da! ¿no? ahora vienen los tres saltitos hacia adelante ¿vale? así mira probar a flexionar las rodillas con las piernas abiertas y ir hacia adelante uno dos tres hemos hecho lo de ¡ta! 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 y aquí la primera vez estas manos van a ir por las rodillas ¿vale? así como acariciándote mientras vas hacia adelante luego va por el centro va a abrir cruza bueno cruza no digamos que pasa por el centro y al tercer salto es hacia arriba ¿vale? las manos es un puño cerrado pero no apretado sino relajado entonces sería ¡ta! 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 ¡pa! ¡pa! ahí ¿vale? y de perfil se vería ¡ta! 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 así sé que es un poco raro y complicado pero confía en el proceso total que nos quedamos aquí y ahora de aquí mismo vamos a hacer este salto ¿vale? hacia el lado izquierdo levantando esta pierna y teniendo el brazo contrario así ¿vale? o sea si estamos aquí ¡pum! de aquí cambio ¿vale? pisando la derecha hacia atrás y de aquí vamos a hacer uno y dos y esto es después de ¡tum! ¡pa! aquí hacemos un cambio y cuando vas a volver esta mano hace un giro hacia adentro y hacia atrás ¿vale? giro hacia atrás para para mientras que la cadera ¿vale? hace ¡tum! paso para 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 ¿vale? así entonces vamos a ir desde que hemos terminado el tercer salto y hacemos uno dos tres cuatro cinco ¿vale? y rápido sería para para bien ahora esta esta mano derecha va a ir hacia la cadera izquierda esta va a ir hacia el hombro y va a hacer ta 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 pa 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 ¿vale? esta parte ya sabéis es bastante fácil ¿vale? pum pum manito manito y simplemente como que te acaricias esta parte ¿no? ta 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 y en el último subo los dos brazos para coger el impulso porque voy a hacer tu 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 pero bueno esa es la siguiente parte venga vamos a hacer el repaso desde que nos hemos quedado ta 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 de aquí sería pa 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 saltito atrás cambio y cambio y de aquí ta 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 pum 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 muy bien chicos hago una pequeña pausa aquí vais a encontrar un vídeo aparte de todo el repaso con música tanto en cámara lenta como en cámara rápida en un vídeo aparte que este ¿vale? o sea este vídeo va a ser un tutorial explicativo de hecho os lo voy a dejar aquí mismo ¿vale? aquí tenéis la etiqueta pincháis y os lleva directamente al vídeo bien seguimos hemos alzado los brazos y ahora vamos a dejarlos caer mientras hacemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuando hago eso son cuatro veces pero dos tembleques ¿vale? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho así de rápido o sea que cada un segundo hay dos tembleques de rodilla entonces la primera vez sería derecha izquierda derecha izquierda es una mini intención ¿no? no es que te vayas a ir a la derecha pero es sutilmente el cuerpo está relajado reposando hacia la derecha luego izquierda derecha izquierda y los brazos después de venir de aquí arriba la primera vez es abajo la segunda vez sube esto es las manos totalmente relajadas no tienes que hacer nada relajo relajo de aquí de nuevo baja y la cuarta vez señalo ¿vale? hacia adelante y esta mano pues agarrada aquí a la camiseta o al pantalón entonces sería ta 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 de aquí vamos a esta pierna va a estirar hacia la derecha y hacemos una como una Z con este dedo Dibuja una Z Mientras que esta pierna va a hacer talón dentro, vuelve dentro Entonces sería Fácil, ¿no? O sea que después de Una Z Ahora aquí vamos a Esta mano izquierda va a tocar la mano derecha Y por dentro va a ir hacia abajo Mientras cambiamos de dirección Hacia el perfil O sea de aquí La Z Toco Dedito hacia adentro Y me giro hacia el perfil De aquí mismo me voy a poner en esta posición de brazos Y voy a hacer Uno, dos, tres, cuatro Aquí en el cuatro Hace punta Como un toquecito, ¿vale? Porque luego me voy a ir hacia atrás arrastrando esta pierna Es decir, después de quedarnos en la Z Toco, dedito por dentro Cambio de perfil Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Veis? Esta parte es como si estuvierais caminando por un hilo ¿Vale? Y estáis como que ¡Clai, que me caigo! Y de aquí ¡Pum! Arrastro Y cambio de dirección hacia adelante Ya no queda nada, ¿eh, chicos? Ya no queda nada Ahora, esta parte es muy rápida Y parece muy difícil Pero en realidad es muy simple Mira Después de quedarnos aquí arrastrados Cambiamos Y hacemos con la derecha Pa Pa Patada Vuelve Abro Cierro ¿Vale? Es Como si estuvieras corriendo ¿Vale? Así Pero te quedas en el mismo sitio Y solo estás saltando Sería Derecha Izquierda Cambio De aquí Patada Hacia adelante Mira en qué posición estoy Estoy aquí Mientras que esta mano Como que se Se estiran los dedos Así De ahí Cambio Aquí mismo Abre las piernas Con las manos Así Las palmas Hacia Fuera De aquí Cierro Y ahora Cruzo Los brazos Y aquí mismo Hago un Salto Los brazos Van por fuera Y cae con los pies juntos Y de aquí Me quedo en esta posición Y simplemente Me voy Balanceando ¿Vale? Aquí la posición de mano es Una encima de otra Y los codos así Doblados Tan 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 Entonces esta parte final Que hace Tan 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 Esa parte es Pa 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 Tan 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 ¿Ves? Eso Simplemente lo haces Más rápido Y por eso se ve Muy difícil Pero en realidad Estás como corriendo En el mismo sitio Mira De pefei sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Salto ¿Vale? Bien Vamos a hacer el repaso Desde Tatatito Tito 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 Venga Cinco Seis Siete Ocho Uno Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Uno Y Dos Tres Y Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Pa 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 Ta Taran Ta Tan Venga ánimo No os rindáis Venga vamos a hacer el repaso Desde el principio Hasta aquí Hasta el final Con conteo ¿Vale? Y recordad que tenéis el vídeo de repaso Con música Aparte ¿Ok? Ya está subido Así que ya podéis ir a verlo Pero antes vamos a hacer el repaso sin música ¿Ok? Venga Sería Cinco Seis Siete Y Ocho Y Uno Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Y Siete Y Ocho Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y Siete Ta 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Pa 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 Y Salto Tu 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 Hey Muchísimas gracias por haber visto este tutorial Hasta el final Feliz 2024 Espero que este siguiente año esté lleno de propósitos y como siempre no os rindáis nunca progreso a la mejoría a la hora de bailar puede ser largo y frustrante pero de verdad que el día que consigas todos tus objetivos como bailarín o bailarina te vas a sentir súper orgulloso o orgullosa de ti misma por no haber tirado la toalla en aquel momento os quiero muchísimo de verdad que me siento súper agradecida de que el universo me haya traído a unos seguidores tan maravillosos como vosotros y espero poder seguir el siguiente año 2024 de nuevo todos juntos y siendo aún más grandes un beso enorme y espero que disfruten de estas fiestas adiós